El marcador de evolución y de pronóstico de pacientes con cardiotoxicidad es la tracción de gestión. Pero cuando cae la tracción de gestión, lamentablemente llegamos tarde. Por eso paga y lo que se sigue evaluando, troponina, si cambia del strain y luego marcadores de disfunción. Pero nosotros podemos hacer cosas antes y cosas mucho más económicas y no necesitamos de la electricidad y de disfarme en un aparato. Para eso lo que tenemos que hacer es determinar el riesgo de nuestro paciente. Si bien no hay esquemas conjuntos de amplia recomendación sobre el riesgo cardiovascular y el riesgo oncológico, las sociedades recomiendan utilizar los scores de riesgo cardiovascular, los scores de riesgo de cada una de las drogas vinculados con el cardiotoxicidad. En algunos casos unifican los riesgos como es en la Sociedad Argentina de Cardiología o en la Clínica Mayo, donde suman los riesgos propios del paciente y los riesgos propios de las drogas y establecen un score de riesgo de cardiotoxicidad global. En base a eso, ellos determinan el grado de riesgo del paciente y determinan los tiempos en los que van a hacer el seguimiento. Esto lo podemos hacer todos nosotros y realmente ha demostrado disminuir la muerte y mortalidad de estos pacientes. También se recomienda el trabajo de equipo, donde nuestro principal rol es evaluar inicialmente al paciente y establecer su riesgo para determinar qué tipo junto con el oncólogo de quimioterapia va a recibir al paciente, el control óptimo de los factores de riesgo antes de comenzar la quimioterapia, el monitoreo de signos de cardiotoxicidad, la implementación de medidas preventivas y terapias úticas en forma precoz y establecer en cada institución y de acuerdo a lo que uno tiene los recuerdos de este inmunidad. Una vez que establezco el riesgo, ¿cómo hacemos el monitoreo?